Hace justamente un año en la explanada donde se encuentra en estos momentos Adriana Maldonado pasaban incidentes e imágenes lamentables de las más tristes que hemos vivido en la historia del fútbol mexicano. Adriana, un año después se cumple exactamente la fecha, el día de hoy no hay aficionados para el partido de Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca que se celebra todavía en algunos minutos. ¿Qué nos puedes decir al respecto por qué? ¿Por qué no hay aficionados? ¿Por qué se ha determinado que a pesar de que ya se cumplieron los 365 días, la gente no puede ingresar todavía al inmueble queretano? Saludos Toño Pau, les mando un fuerte abrazo. Pues bueno, ya estamos a las afueras de este estadio Corregidora. Bien lo apuntas Toño, hoy precisamente se cumple un año de esos hechos lamentables que se vivieron en el fútbol mexicano. Esta semana la comisión disciplinaria dictaminó que ya se terminaba el veto para este inmueble que está a mi espalda. Sin embargo, los protocolos de seguridad que se estuvieron charlando entre el Club Querétaro y también el gobierno del Estado de Querétaro y Protección Civil fueron los que no coincidieron en todas las partes en estos protocolos para que se llevara a cabo esta noche la reapertura del Estadio de los Gallos Blancos de Querétaro. Tendrán que esperar hasta el próximo 19 de marzo, cuando sea el próximo encuentro que reciba de local este equipo, será ese partido entre Querétaro y Juárez. Y bueno, la afición la verdad es que hoy brilla por su ausencia. Había bastante ilusión por algunos aficionados de que hoy pudiera hacer la cita en la cual de nueva cuenta pudieran ingresar a este inmueble, apoyar a su equipo. Sin embargo, tendrán que esperar unos días más debido precisamente a estos protocolos de seguridad. Ayer conferencia de prensa con Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, en donde decía que querían pasar a este equipo de ser un mal ejemplo dentro del fútbol mexicano. Ahora ponerlos como una imagen de el mejor ejemplo en cuanto a la seguridad, que sea un escenario seguro también para que los seguidores regresen a disfrutar del espectáculo, pero para esto evidentemente tendrán que seguir muchísimas medidas de seguridad. Podemos percibir también un poco de temor dentro de los aficionados porque ya no están seguros de regresar a esta cancha después de lo que pasó hace un año precisamente. Llamar la atención porque tuviste un año para de alguna manera ponerte de acuerdo para hacer que coincidieran los protocolos, los que pedía Protección Civil y Gobierno del Estado, también la Liga y el propio equipo. O sea, reitero, fueron 365 días para llegar a un acuerdo. Dentro de esta conferencia de prensa, Adriana, en algún momento se tocó cuáles eran las diferencias, qué es lo que todavía no se ha terminado por homologar y sobre todo también, una vez que se abra este escenario, ¿se abriría al 100% de su capacidad? Esa es una muy buena pregunta, Toño. La verdad es que dejaron esa decisión en el Club Querétaro. Al día de hoy se esperaba que pudieran abrir en un aforo del 40%. La idea que esperan para el próximo 19 de marzo es que puedan abrir en su totalidad para el 100% y que los aficionados estén presentes. Sin embargo, es una decisión que ha dejado la Liga MX en manos del Club Querétaro y estos protocolos que tendrán que llevar a cabo con Protección Civil y también será una decisión que tendrán que tomar en la última Junta de Seguridad previa a este partido correspondiente a la jornada 2 entre Querétaro y Juárez. Se van a instalar 200 cámaras de seguridad, también se van a reforzar en cuanto a los elementos de seguridad que van a estar presentes en cada compromiso, tomando en cuenta que como local, Querétaro tiene un cierre importante en este torneo de clausura 2023. Estarán esperando la visita de Cruz Azul, de Pumas, de Tigres, incluso del propio Pachuca. Entonces, son equipos que también evidentemente van a atraer a su afición y van a generar un buen espectáculo. Por ello, dicen que no querían apresurar las cosas para reabrir sus puertas esta noche ante los diablos rojos del Toluca y eso sí, brindar una mejor seguridad a partir de ese partido que te comento ante Bravos de Juárez. Es que tampoco parecería que es un tema de apresurar, no es un tema de tuviste 300, 65 días para llegar a un acuerdo, no has llegado a un acuerdo y ahora tendrás marcha contra reloj para tratar justamente de ponerte de acuerdo. Pero, en fin, Adriana, si me llama la atención, por ejemplo, dices aficionados, nada, ¿cómo sientes tú el ambiente en torno a la ciudad? No sé si es más un tema de indignación o hasta de indiferencia hacia un equipo queretano que tampoco es como que esté marchando en los primeros lugares y haga que la gente esté muriendo de ganas de irlos a visitar. Sí, Toño, la verdad es que nosotros pudimos llegar hace unos minutos a esta ciudad. No se percibe igual el fútbol, esa es una realidad. En las últimas meses que habíamos venido ya el fútbol no es parte del día a día de Querétaro. Después de este veto vemos muy pocas camisetas de este equipo en las calles. Los aficionados parece ser que ya lo ven como un día más y evidentemente este veto ha afectado muchísimo a los seguidores del club Querétaro y más en esta ciudad que sabíamos que era futbolera, que también sentía esa pasión por el espectáculo, que acudía a este inmueble. Hoy les puedo decir que los minutos que llevamos afuera de este estadio La Corregidora no hemos visto ni a un solo aficionado de los Gallos Blancos del Querétaro y bueno, tendrán que seguir viendo y apoyando a su equipo a través de una pantalla, a través de un teléfono inteligente porque evidentemente todavía tendrán que esperar para esa reapertura. Perfecto, bueno pues entonces que lo que no pudieron hacer en 365 días lo puedan hacer en los próximos 14 Adriana para que ya se pueda jugar el 19 de marzo con gente en el estadio. Muchas gracias, fuerte abrazo y éxito en la cobertura del partido.